Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda y les doy la bienvenida aquí a su canal María Fernanda Estelar. El día de hoy voy a hacer un video bastante corto, centrado mucho en todas las personas que me han seguido durante el largo de esta aventura en las redes sociales. Y estaba estos últimos días reflexionando un poco sobre el tiempo que he pasado, el tiempo que he invertido en situaciones que no me han ayudado a mi evolución ni terrenal ni mucho menos espiritual. En mi canal he experimentado de todo y recientemente tuve algunas visitas, algunas personas que por alguna razón siguen mi contenido y que aparentemente no soy así como que muy de su agrado. Sin embargo, estos últimos días he experimentado muchísimo esa interacción con este tipo de personas. Y desafortunadamente o afortunadamente deciden seguir en mi contenido, seguir mi contenido, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿por qué si una persona no es de tu agrado? ¿Por qué la ves? ¿Por qué estás tan pendiente de su vida? ¿Por qué es tan importante para ti? Y he llegado de alguna u otra forma a darme cuenta que ciertamente soy el reflejo de muchas situaciones o cosas que probablemente estas personas tienen que trabajar. La realidad es que no voy a enfocarme más en eso. La realidad es que he estado meditando, pensando en qué vale la pena invertir más el tiempo, si en el odio o en el amor. Y estas últimas semanas me enfoqué tanto o me enganché tanto en algunas situaciones muy negativas y me di cuenta que lo único que estaba consiguiendo es desviarme mucho de mi camino, de mi energía, de mi objetivo. El día de hoy quiero compartirles que yo he decidido centrar mi atención en el avance, en el amor y que todos los que quieran ver mi contenido son bienvenidos. Y quiero que sepan que recibirán de mí una energía de amor. Estoy firmemente y con mucha convicción trabajando en elevar esa energía, esa vibración y me encantaría compartirla con todos. No solamente con mis seguidores quienes me aprecian y quienes han sentido una conexión especial conmigo sino también con el otro lado, con aquellos que han visto en mí situaciones o cosas que tienen que trabajar en ellos. Bienvenidos todos y todas. Hoy María Fernanda decide enfocarse en la energía amor y dejar a un lado el odio y la revancha. Soy un ser humano que me equivoco constantemente, pero también tengo la virtud y la grandeza de ser guiada por energías muy sutiles y que constantemente me regresan al camino. Y en esta ocasión no fue la excepción. Entonces hoy quiero agradecerles a todos los que han estado en mi canal de manera honesta, sincera, apoyándome y también quiero decirles a la otra parte que aquí estoy y que si mi imagen, mi hablar le sirve como ejemplo o como un espejo para ver las situaciones o cosas en las que tienen que trabajar, lo tomo y lo recibo con mucho amor. Esperen de mí recibir la mejor energía. Intentaré dar siempre la mejor energía. Somos seres terrenales que vamos para el mismo rumbo, tal vez en diferentes caminos, tal vez en diferentes niveles, pero al fin y al cabo todos vamos para el mismo lugar. Lo he entendido, lo he aceptado y quiero continuar mi camino como lo había estado haciendo. No quiero distraerme más. Entonces pues muchas gracias a todos los que me han apoyado y espero que podamos seguir aquí juntos creciendo, aprendiendo, compartiendo y eventualmente expandiendo todo esto al resto del mundo. Hasta luego chicos y nos vemos pronto. Bye.